Hola, yo soy Dani, espero que estés muy pero muy bien el día de hoy y no estés pasando tantos fríos como yo, porque aquí donde yo vivo hace muchísimo frío ya te voy a enseñar hoy cómo es que yo edito mis videos, con qué programa y cómo le hago una pequeña, pequeñita, este, un pequeñito tutorial nada más, este, muy básico, muy rápido espero te quedes a ver y espero te guste y pues continuamos Bueno chicas, pues vamos a comenzar con este tutorial como pueden ver, esta es mi pantalla de mi computadora, la que yo utilizo para editar y este programa, como pueden ver aquí es el Adobe Prime Pro CC, es el que yo utilizo para editar este vino junto con varios de edición como es Photoshop, creo que este es InDesign, Illustrator y cosas así pero el que nos importa es el Adobe Premiere Pro CC, que es el que vamos a hablar yo le doy a abrir y me va a aparecer aquí una ventana como pueden dar, es esta, donde se está abriendo el programa lo primero que vamos a hacer es como pueden darse cuenta, tarda un poquitín, no mucho y ahí está lo primero que nos va a decir es si queremos alguno de estos proyectos como lo es, por ejemplo, yo acá tengo galletas, sin título, maquillaje que son proyectos que ya que ya he subido aquí en YouTube pero como nosotros queremos un proyecto nuevo, pues vamos a darle nuevo proyecto aquí le damos, aquí nos va a aparecer un título, aquí le podemos poner el título obviamente de nuestro video pero si no queremos, pues le damos Aceptar va a decirnos que aquí que ya existe uno que ya es sin título entonces nos dice que si estamos esta acción no se puede deshacer entonces le pongo Aceptar y nos va a abrir la que ya digamos anteriormente estaba sin título pero está bien porque en esta también este, digamos que no tengo nada entonces pues nos van a aparecer cuatro pantallas o cuatro cuadritos que es el primero el segundo el tercero el cuarto este, el primero nos va a aparecer por ejemplo lo que es el volumen el movimiento todo lo que queramos como más detallado en esta parte aquí va a aparecer totalmente el video aquí vamos a buscar algunas cosas que tengamos por ejemplo vamos a poder buscar nuestros videos música todo lo que tengamos guardado para nuestro para nuestro video de este lado y aquí obviamente nos va a aparecer por recuadro todo, todo, todo el tiempo el audio todo lo que queramos editar bueno lo primero que vamos a hacer es este es el nuevo Adobe Premiere y este es diferente al anterior antes tú nada más buscabas aquí y pasabas el video acá y aparecía automáticamente acá pero ahora este es distinto ahora es como un poquito más complejo complejo por decir pero ya que la agarras ya es súper fácil vamos a darle clic este clic derecho vamos a ir archivo vamos a poner nuevo y vamos a poner secuencia no proyectos secuencia en secuencia nos va a aparecer esta gráfica que por ejemplo nos va a aparecer como queremos que salgan nuestros videos yo como quiero que sea para YouTube entonces yo le pongo pantalla ancha de 48 ya está seleccionada por default porque así la tengo ya programada y ya me va a aparecer me va a aparecer este recuadro ahora ya podemos buscar aquí en inicio me va a aparecer mis carpetas de mi computadora y yo me voy a ir a escritorio es donde yo tengo mis videos voy a poner el primero que esto es del video que ya subí y voy a poner cambiar no lo voy a dejar en mantener lo voy a dejar en cambiar los ajustes de la secuencia y se va a volver grande ya pudieron ver ahora entonces yo aquí en esta parte de aquí va a aparecerme esta rayita como con flechitas y lo voy a jalar para abajo aquí me va a aparecer todo el audio todo el audio entonces yo voy a estar editando esta parte ya que tenemos nuestro video ahora si ya podemos editar este es para seleccionarlo podemos moverlo pasarlo para arriba para abajo digamos que donde lo pongamos no lo podemos poner en otro lado aunque querramos solito se pasa aquí en medio y nos deja dos más dos hileras más hacia arriba y dos hileras más para abajo las dos hileras para abajo es por si le queremos agregar audio música aquí arriba es para imágenes si le queremos agregar letras otras imágenes o imágenes encimadas entonces todo hacia arriba imágenes hacia arriba audio hacia abajo después en esta parte de acá de esta parte tenemos todas nuestras herramientas como es en esta parte la segunda herramienta es seleccionar este por ejemplo si ya cortamos mucho y queremos seleccionar con esta parte con esta herramienta seleccionamos todo no es como la flechita que si tenemos cortes van a seleccionar un solo corte la parte de abajo son herramientas para editar desplazar herramientas amplias de velocidad cortar y todo esto aquí lo único que vamos a necesitar o para editar o más bien lo que yo ocupo para editar solamente son tres herramientas que son la flechita la de abajito que es la que les digo que mueve todo aunque ya esté cortado y la de cortar es lo único es súper fácil y sencillo mire vamos a comenzar miren por ejemplo se dieron cuenta en esta parte de acá yo me estaba arreglando estaba yo viendo si me veía yo bien si no ya ven y bueno entonces esta parte o esta esta parte de aquí que estoy seleccionando la vamos a hacer más chica al hacerla más chica hace que podamos ver con más detalle todo lo que es el audio y también las imágenes entonces nos da una mejor vista de audio lo que queremos para poder hacer un video bien es quitar todos los audios que no sean audio por ejemplo en esta parte no tengo nada en esta parte todo lo demás sí pero si yo lo hago más chiquito nos damos cuenta que por ejemplo acá tampoco hay audio acá tampoco y entonces son espacios perdidos entonces lo que queremos es que nuestra voz se escuche lo más corrido lo más fluido que se pueda entonces lo que vamos a hacer es cortar todo lo que no nos sirva por ejemplo vean yo le doy play selecciono la parte de cortar y aquí empieza el audio entonces le doy clic en la parte de la flechita lo selecciono y lo voy a borrar con suprimir es muy fácil la verdad no hay muchísimo que que complicarse con este programa lo regreso al principio y lo vuelvo a escuchar hola yo soy Dani espero que estés muy bien el día de hoy y como podrán darse cuenta hoy estamos en la cocina y les traigo una receta que a mí en lo personal me gusta muchísimo es una receta de unas galletitas de amaranto que es sumamente baja en calorías en grasas y es especialmente para esas fechas que queremos bajar de peso que queremos postear pero que no queremos engordar y echarle más grasa al asunto y estas galletas son de amaranto como ya les había dicho pueden estar utilizando también chocolate por si quieren darle un poquito más de sabor pero si no las pueden hacer totalmente naturales yo en este caso voy a estar poniendo chocolate o pueden estar utilizando no sé almendras cagotes cualquier este como pueden darse cuenta aquí ya me empiezo a equivocar todo estuvo muy bien ya todo corrido fluido y todo eso pero aquí ya empiezo ni siquiera no sabía yo como se decía almendras o no almendras sino no sabía yo como especificar las nueces todo lo que son nueces y entonces estoy preguntando miren entonces pueden ver que aquí me están soplando la respuesta que me están diciendo que pasas arándanos y le digo que no que eso no es lo que yo quiero decir sino yo quiero decir que eran nueces todo lo que es nueces almendras todo eso y entonces eso no quiero que salga en el video obviamente entonces yo me coloco en la parte donde ya termino de hablar bien le doy cortar lo corto y miren aquí es donde yo les iba a decir con la flechita podemos mover uno uno o o esta parte podemos moverla pero con la parte 2 con la herramienta número 2 uno mueve todo se selecciona todo ya vieron es lo que yo les quería enseñar bueno entonces vuelvo a seleccionar la flechita y aquí me coloco otra vez de quito todo lo que está seleccionado vuelvo a agarrar este cortar y doy otra vez play y entonces empiezo a ver donde donde ya no estoy equivocada miren miren estoy atardo creo que acá ahí está entonces le doy click selecciono selecciono lo que no quiero que salga y lo borro nada más le doy suprimir y lo vuelvo a poner y entonces ya digamos que esta flechita de aquí es donde nos indica creo que no les dije eso esto rojito este palito rojito es donde va la grabación el audio junto con la imagen y entonces si queremos regresar o avanzar o retroceder tenemos que jalar este palito hacia atrás o hacia adelante donde ustedes quieran entonces pues le doy otra vez y ya ahí ya quedó ahora vamos a hacerlo ahora bueno digamos que esto ya quedó como ustedes querían ya cortaron ya vieron y ahora lo que le quieren poner es música música de fondo entonces youtube nos da música gratuita o tenemos que bajar música que no tenga derechos de autor porque si tiene derechos de autor pues podemos tener una sanción entonces me regreso esta flechita de aquí hace que te regreses al principio y esta de aquí es hasta el final entonces pues nos vamos a ir hasta el principio y voy a ir aquí en mis carpetas todo lo uno lo tiene que tener como organizado para que uno no tenga problema a la hora de editar aquí en mi música en mi música tengo una carpeta que se llama música y es todo lo que la música que he bajado de youtube y la he puesto aquí en las carpetas para tenerla más a la mano y tengo por ejemplo esta esta y ya vamos a escuchar como pueden darse cuenta está muy duro y no se escucha mi audio no se escucha mi voz y la música está muy duro entonces en esta parte de aquí donde les dije que se ve todo lo del audio y todo eso entonces vamos y miren aquí nos aparecen estas partes que es de música la primera es de mi audio y la segunda es de la música si yo pongo otra música abajo de esta va a ser la tercera entonces vamos a subir el primero a todo a todo volumen vamos a subir y esta lo voy a bajar y así queda ahora si ustedes quisieran por ejemplo ponerle algún texto algún título por ejemplo yo voy a poner este galletas aquí entonces me voy a título aquí en esta parte de aquí en estas opciones de aquí viene el título ponemos título nuevo título y ponemos imagen fija predeterminada y nos va a aparecer aquí nombre del título lo vamos a poner a aceptar y aquí nos va a aparecer en esta ventana nos va a aparecer donde queremos poner nuestro título entonces aquí viene el de texto vamos a ponerlo así y voy a escribir galletas galletas después de eso lo voy a seleccionar y aquí viene para que tú escojas la letra que quieres la que tú quieras aquí va a estar si tú la buscas aquí va a estar entonces yo quiero esta y le voy a dar ya que una vez que ya yo he decidido como la quiero la centro y ya no tengo que dar a aceptar ni nada la quito y en esa parte de acá o sea que la primera opción aquí aparece y va a aparecer acá entonces ya va a aparecer así y ahí va aquí como ponen el saqueza y ya apareció acá galletas si yo quiero que duren más las letras nada más lo jalo lo agrando o si quiero que dure menos lo hago más chiquito y así ¿qué más? para los efectos digamos que voy a cortar aquí para poder hacer un efecto digamos que quiero un barrido entonces vamos a otra vez a la parte de arriba viene lo que es después del título viene ventana en ventana va a aparecer una opción que dice efectos ahí le vamos a dar clic aquí va a aparecer automáticamente una vez que le demos efectos va a aparecer aquí automáticamente y va a aparecer efectos de audio luego transiciones de audio efectos de video transiciones de video y Lumetri Lux vamos a irnos a transiciones de video y aquí va a aparecer ampliación barrido deslizar y entonces vamos a ir a barrido y en barrido vamos a darle vamos a agarrar el primero que es barrido y lo voy a colocar acá una vez que lo haya colocado ahí yo digo no está muy chiquito ese barrido quiero algo más grande o más prolongado entonces yo lo agarro y lo estiro como pueden darse cuenta ya lo estiré aquí y entonces vuelvo a seleccionar a deseleccionar todo y me voy otra vez por la barrita para que ustedes vean bueno y como les decía entonces el barrido se coloca entonces aquí en medio de de dos de un corte digamos de un video y de otro video y entonces ya podemos verlo le damos play y pueden ver como cambia hay diferentes tipos de barrido no o sea aquí hay para elegir muchos miren como pueden darse cuenta son todos estos y entonces tú puedes elegir el que más te guste no después de esto ya está y digo no pues aquí aquí hay mucho ruido yo no quiero que se escuche nada entonces pues yo bajo todo el volumen todo 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 el volumen entonces pues ya no se va a escuchar nada solamente se va a escuchar en la pura música pero ahora yo digo no pues yo quiero meterle un audio extra entonces tengo que grabar el audio ya sea desde acá grabarlo con mi teléfono subirlo a no sé este pasarlo con una USB aquí a mi a mi computadora y descargarlo de los medios que es de acá que es de esta parte yo ya tengo uno y lo tengo en descargas entonces me voy aquí y elijo el audio es este y lo pongo así entonces para que ustedes vean ya para que se empiecen a ver quitamos este y hacemos este más grande para poder ver cómo está el audio entonces yo digo no pues aquí empieza mi audio aquí porque ya lo conozco sé donde me equivoqué o donde empiezo a equivocarme entonces lo quito entonces le doy click aquí le doy suprimir es igual que ya les había dicho antes es lo mismito y lo corro para para donde quiero que empiece aquí es el inicio para acá donde empieza el el barrido quiero que empiece entonces ya lo jalo también se puede jalar desde aquí digamos que ya aquí ya no y pues vamos a comenzar y bueno chicas vamos a comenzar con nuestras galletitas y miren ya aquí está ya está bien acorde el audio con el video y la música de fondo muy bien que más les puedo enseñar digamos que aquí básicamente un programa de diseño es prueba y error tratar checar investigar este agarrar hacer un video subirlo y y estar moviéndole todas las opciones y darte cuenta para qué sirve para qué no sirve digamos que aquí en ventanas tenemos básicamente todo les quería yo decir que hay unas partes donde por ejemplo queremos que se haga rápido el video entonces seleccionamos con corte decimos no pues queda aquí acá quiero que se haga rápido entonces le damos clic izquierdo le damos clic derecho y en el clic derecho aparece después de etiqueta aparece velocidad y duración le damos clic y aparece que está al 100% que es la velocidad normal entonces si yo quiero que se haga súper rápido le doy 200% y si quiero que se haga lento le doy un 50% un 30% entonces aquí yo le voy a poner un 200% y le voy a dar a aceptar entonces se hace chiquito ya vieron digamos que el 100% era todo la mitad es el 200% entonces yo lo que voy a hacer es con la segunda opción con la segunda herramienta voy a no con la primera herramienta perdón con la de selección porque una vez que tengamos ya audio de por medio grabación y todo eso ya no podemos mover todo porque se nos va a mover todo entonces nada más queremos mover un bloque que es este lo juntamos y ya va a quedar nuestro video bien le vamos a dar clic voy a adelantarlo para que no se tengan que chutar todo esto y aquí empieza la parte rápida empieza rápida no se dan cuenta porque está el audio pero según eso ya está rápido ahora que más como les decía básicamente aquí empieza lo de la secuencia edición en edición casi siempre casi todo lo vamos a encontrar ya sea en ventana porque en ventana tenemos todas las herramientas hay herramientas de título historial información efectos editar en cinta y todo eso entonces pues ya después de que tengamos todo esto digamos que ya ya pusimos audio ya cortamos ya pusimos rápido pusimos barridos ya pusimos letras ahora queremos renderizar guardarlo o guardarlo primero les aconsejo que lo guarden porque si se renderiza y algo se dieron cuenta que les falló pueden volver a editar entonces lo vamos a guardar le vamos a dar guardar como título sí guardar entonces le doy que sí y ya después vamos a ir otra vez archivo y aquí en archivo hasta la parte de abajo hay una una opción que se llama exportar y luego sale medios vamos a darle ahí y como podrás darte cuenta ya está la pantalla para que se renderice aquí en la opción de formato le vamos a dar en la opción H.264 ¿por qué esa opción? esa opción no es un QuickTime si ustedes quisieran hacerlo en QuickTime si está la opción aquí abajito dice QuickTime yo lo hago en este en H.264 porque así es más rápido que se renderice y que se suba a YouTube es un tip si ustedes lo quieren hacer en QuickTime o en otro formato está bien también aquí en la parte de abajo en la segunda opción aquí viene una lista enorme yo lo hago en HD que se vean los videos en HD y que sea a 720 29 por 97 segundos o sea que quiere decir que se va a ver en HD a 720 le vamos a dar ahí si tu cámara es de 1800 le puedes dar 1800 pero esa parte es más bien aunque sea de 1800 si tú le pones eso se va a hacer mucho más rápido todo todo se va a hacer rápido entonces ya de aquí ya no le muevan nada 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 aparece la opción de exportar junto a cola no lo vamos a mandar a la cola queremos que se exporte entonces le vamos a dar exportar y pum vean que rápido aquí va a aparecer que ya existe le doy que sí el título ya existe entonces ahí quiero que se guarde y aquí nos va a aparecer inmediatamente en cuánto tiempo se va a renderizar todo lo que ya hicimos se va a renderizar en 11 minutos con 19 segundos pues no avanza pero es muy rápido una vez que ya esté así ya va a aparecernos en la carpeta de documentos en nuestra carpeta de documentos y como puedan darse cuenta aquí tengo secuencia y secuencia quiere decir que yo ya esta ahorita se está guardando como quien dice aquí y aquí nos va a aparecer ahorita todavía no aparece como este porque apenas se está guardando pero una vez que ya esté guardado va a aparecer como este como exactamente como está este va a aparecer este y ya lo vamos a poder subir a YouTube y bueno chicas como podrán darse cuenta esto es muy fácil espero les haya gustado este video la verdad traté de que no se me fuera nada pero estoy segura de que se me ha deberido algo si no dije algo de lo que tú quisieras saber escríbemelo y yo te voy a estar respondiendo lo más pronto que pueda o si quieren que haga otro video más detallado también lo puedo estar haciendo la verdad este video lo hice porque me doy cuenta que a veces no hay tanta información sobre este pues este editor si hay mucha pero como que no va al grano como que no nos dice haz esto 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 para editar y ya o sea como que se enrolla más entonces este espero les haya servido mucho este video si fue así no se les olvide de darme un like y suscribirse aquí a mi canal como les había dicho cualquier duda comentario por favor escríbanmelos y yo se los voy a estar respondiendo lo más pronto posible les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo bye